Los sueños son lugares, decía Leonora Carrington. Los lugares también pueden ser sueños, decía el poeta William Yates. Él pensaba que los creadores que tienen una gran imaginación son capaces de sentarse durante horas para imaginarse como rocas, como bestias de un bosque, hasta que las imágenes sean tan claras que incluso los caminantes en ese paisaje pudiéramos ser parte de la imaginación del soñador. La diferencia entre un simple lugar y un lugar encantado es que este último es soñado por un gran imaginante. Esta tal vez es la clave para entender la magia de Gilitla. Estamos caminando sobre un paisaje que parece ser parte de un sueño surrealista, del sueño del poeta y escultor Edward James que inventó este jardín de arte y en el que también apareció Leonora Carrington. Los sueños son lugares, decía Leonora, y en esos lugares aparecen los sueños de los sueños, la mirada de Leonora que se quedó aquí para siempre. ¿Podemos entrar en esa mirada? Para entrar al mundo de Leonora Carrington hay que pedirle permiso a los gatos. Los animales son sus guardianes. Leonora pensaba que todos los gatos tienen poderes psíquicos. Por eso, cuando alguien llegaba a su casa, veía cómo reaccionaba su gato. Si el gato daba permiso, el visitante era bienvenido. En los ojos de los animales se encuentra también la puerta mágica de entrada a otros mundos. En el cuento La puerta de piedra, Leonora se describe a sí misma detrás de una máscara. Ve atentamente a un lobo. Sus miradas se cruzan y se integran fuera de sus cuerpos en una explosión. Escribe Leonora, si por algún sabio poder lograse yo captar esa explosión, esa misteriosa zona exterior donde el lobo y yo somos uno, quizás se abriría entonces la primera puerta y revelaría la cámara que hay detrás. ¿Podemos pasar a la siguiente puerta? ¿Nos da permiso el gato? ¿Encontraremos a Leonora? Todavía, a través de las brumas del sueño, se puede distinguir el lugar en donde habitaba Leonora Carrington. Se pueden ver las largas tardes en donde está tomando el té en su cocina y en el comedor. Leonora recita versos de Shakespeare. Oye canciones con sus amigos. Platica sobre los cuervos. Se levanta para mezclar junto con remedios varo, brebajes de plantas exóticas y para cocinar mole amarillo con cabellos de gato. Leonora Carrington asocia la cocina con el arte y con los calderos mágicos que tienden puentes a lo invisible, al reino de lo oculto y lo sagrado. Edward James decía que Leonora no solo pintaba, sino que más bien cocinaba sus cuadros. A veces, estos parecen materializarse en un caldero al dar las doce de la noche. En uno de esos cuadros aparecen caballos que vuelan. Leonora se interna en ese espacio para llevarnos a los lugares de su infancia. ¿Podemos pasar? Desde los seis años, Leonora Carrington dibujaba caballos. Solía pensar que podía convertirse en un caballo. También soñaba que podía levitar. Leonora tenía visiones, veía fantasmas. Lo que aparecía estaba tocado con cierto humor. Un gran gato se sentaba en una perrera vacía. Una tortuga salvaje se cruzaba en su camino. Leonora amaba a los animales, a su caballo, a sus gatos, a su entrañable perro Yeti. Estaba convencida de que el ser humano no tiene supremacía sobre ningún ser del planeta, porque todo está conectado con algo más. Si es así, entonces le preguntamos al gato. ¿A dónde se fue Leonora? ¿A dónde se fueron los sueños de Leonora? ¿A dónde se fue su escritura que, como la de Leonardo da Vinci, podía trazar en forma de espejo? ¿A dónde se fueron sus lecturas esotéricas? ¿Sus lecturas del tarot? ¿A dónde su lectura de la diosa blanca del poeta Robert Graves? ¿A dónde se fue la novia del viento? ¿A dónde se fue su intensa imaginación? ¿A dónde se fueron los lugares que se encendieron en su mirada? El poeta Octavio Paz ensaya una respuesta. Era un personaje delirante, maravilloso. Un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla, que se convierte en pájaro, que se convierte después en pescado y desaparece. Si los lugares son sueños, y los sueños son lugares, tal vez Leonora sigue sentada imaginando este lugar. Imaginando Gilitla. Imaginando este paisaje de una manera tan apasionada que nos hace mirarlo, tal y como podemos ver sus cuadros, desde la magia de este jardín encantado que nos sueña. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.